La verdad que fue una excelente reunión, viajamos a Buenos Aires, a lo que es la central de las oficinas de Mercado Libre, fuimos junto a Delfina Erla, la Secretaria de Hacienda de Agustín Sosa, el Secretario de Gobierno. Bueno, y en ese intercambio, básicamente, lo que fuimos es a mostrar y a contarles todo lo que son las políticas que ofrece el municipio y la ciudad en materia de reactivación económica y de posibilidades a futuro. Lo que intercambiamos, básicamente, es que, bueno, ellos, todo lo que son las plataformas logísticas, tienen una gran integración en todo el país, tienen más de 28 centros logísticos, y nosotros como ciudad, pero también viendo a futuro todo lo que es el avance de nuestro parque industrial sustentable, era una oferta con muchas posibilidades y ventajas. También pudimos contarles que actualmente tenemos en vigencia el régimen de promoción industrial y todo lo que es nuestra política, no únicamente en la posibilidad de la instalación de este centro de abordaje o de plataforma logística, sino todo lo que significa en materia de comercialización, porque hoy el comercio, básicamente, es dual, o si tenés un espacio físico donde comercializás, también lo haces virtualmente, y las ventajas que ellos nos enumeraban de esta situación que actualmente pasa. Por lo general, todo lo que es producción está muy distribuido en toda Argentina, y también lo que es el comercio, los que proveen, pero los compradores están concentrados en Buenos Aires, entonces ellos nos decían que teníamos que trabajar fuertemente con todos los centros comerciales, con todos los comercios de las diferentes ciudades a través de formación y capacitación, para que esto pueda ser un círculo virtuoso, y hoy en día, cuando son tantas las alternativas que se ofrece, que ellos puedan también formar en ese sentido, y que esa plataforma, que muchas veces es una alternativa más comercial, también se puede implementar en Gualeguaychú. Trazamos varias líneas de trabajo a futuro, bueno, esto es una de las cuestiones a organizar, pero también viendo que ellos manejan o administran todo lo que es Mercado Libre de República Oriental del Uruguay, y vuelvo a plantear lo que anteriormente decíamos, lo estratégico de la ubicación de nuestra ciudad, de nuestro parque industrial, y todo el potencial que tenemos a futuro, así que bueno, fuimos, como quien interpreta, a vender un poco nuestra ciudad, nuestro parque industrial, y todo el régimen de promoción que tenemos, donde ellos se evalúan, obviamente, a través de un sondeo de mercado, cuáles son los pros, y bueno, y espero que, como nosotros decimos, que más allá de lo que nosotros queremos con nuestro parque industrial, que es brindar y facilitar este espacio a las industrias locales, también sabemos lo significativo que es que venga una empresa internacional a poder ser parte de nuestra ciudad, porque nosotros facilitaríamos muchas veces ciertas cuestiones más administrativas, más de vinculación, porque bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos una plataforma muy grande de información, de los diferentes rubros, entonces muchas veces ese nexo de vinculación es muy importante para obtener una llegada mucho más en red. Así que bueno, ese fue uno de los sentidos, el otro, la capacitación y la formación, y otro que ver cómo tendemos a través de un mapeo, un mapeo comercial y un mapeo de producción y demás, cómo hacemos y tejemos esa red tan necesaria, porque muchas veces, como lo vuelvo a mencionar anteriormente, Walehuaychú tiene una plataforma comercial de ventas online, pero a veces, muchas veces es necesario fusionarla con otra que es a mayor escala, como es Mercado Libre a nivel nacional.